Vaya, después de un refrigerio donde la tía Luz, hemos decidido agarrar camino hacia donde están. Mira, me había quedado tan relajada ahí que no me queríamos ver. Sí, mucho más. Es que la bolisita más rica. Estuvimos platicando de muchas cosas. Aquí tengo colombia. Y a cuál palo vamos a ir, pues? Al que encontremos. Y si no lo encontramos, nos vamos a regresar. Si no lo encontramos, vamos a salir burladas, hermano. Burladas. Nosotras nunca. Una lata, por aquí un marquito. Una lágrima. Una lágrima. Una lágrima. Y la otra. Va. Agarra, se enría. ¿Qué pasa? Agárrate, hija. Acordate. Acordate. Una bolada. De caballo. Quédense. Yo siento que esta bicha ya me va a caer. Meli sí tiene fuerza. Qué bárbara. Tiene confianza. Ay, qué bonita. Ay, si ahí sí va contenta, va. No nos caigamos, va. Así que bonita. Ah, no. Si ahí sí se ríe ella. Como ella me ríe. Ajá. Vas a creer. Le dije yo a la Meli. Meli le dije yo. Le llevo el guacal, pero sí me lleva a Cucucho. Vaya bueno. Peor le salió. Me salió perdiendo. Creen que yo salí ganando. Ay, debe de quién es más bobito. Y ahí dicen que uno es el malo. No, es que la cosa es divertirse, amor. Mientras uno se divierta sanamente. Bien sano. Usted va a enterrar los braques. Ay, alguien me lo he comido. Y la otra en las rodillas. Ya me dolió el brazo, dijo la niña Carmen. Ay, qué rico está aquí. Ay, esta bicha sí viene lenta y me van a dejar de ir a empujarla. ¿Anda, pues? No, porque a Duri no les aguanto. ¿A quién? A todas no les aguanto. Esperándolas. Porque son unas grandes torturas. Una vez que venimos analizando. ¿Qué? Que hay un gran solazo ahí en el... Si no les digo que yo siempre pensaba subir acá arriba. ¿A dónde está acá? Bichas. Un gran solazo. Bichas, ¿y qué hay en Oriol Río? ¿No es para los novales? No. No, ahí no, pero en el puente sí. Uy, perdón. Les grabé el estómago. Ya venida, no vale. ¿Qué onda? Ay, no. Ando como medio rara. ¿Qué onda? Siempre va probando peor. Me siento rara, como no sé, como... Ay, no, no sé. ¿A tu nadada se siente? No sé, pero sí. Así me siento yo a veces. Viste, yo me quiero subir. Pero bien hay mango. ¿Tú vas a dar ese palo de espinas, Ángel? Bye. Ay, ay, ay. Este es el mango indio también. Es que ya, sinceramente, hay palos que ya no... Vaya, de aquí bajémoslos. Está muy alto. Pero están muy altos. Yo me quiero subir. No veo los mango. Está algo fuerte el sol. Pero allá hay en el puente. Y está una galleta allí. Yo lo vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para mí que hay arriba, no deberíamos de ir. Sí, de aquí hay, Pedrán. ¿Y por qué? ¿Yo voy a robar mango? ¿Me podré subir yo para bajar? Allá sí hay. Les voy a enseñar porque yo les hago agua a la boca. Ay, voy de tonto a recordar. Bien, aquí sí hay. Aunque sean esos tiernitos, hay que cortar. ¿Qué dicen? Ay, me corté. Mis, cojo, tata. No. Qué bien. Con la libertad. Dina, agárame a miña. Vamos a pedrillar eso. ¿Qué? ¿De aquí del río, mamá? Voy a pasar, voy a pasar. Permisa, permisa. ¿Qué vamos a hacer? Bien, ya cortamos el primer mango. Vaya, qué bueno. Ya es un gran avance. Ay, ese palo sí me puedo subir. Mírali. ¿Eh? Ay, ese sí me puedo subir. Vaya, subíte. Ay, no, me duelen los brazos. ¿Qué rellamando? La gajeta está colgando. Colgando está la gajeta. Colgando en mis manos. Pichas, el premio está colgando. Ay, ay, gajetilla. Vaya. Va a tirar a pedrear. Este, ¿quién va a pedrear? Porque si no, grabe y voy a tirar yo. A pedre, a pedre ya pues. Ya para uno no hay buena. Y yo, pero lo vamos a hacer el intento. Vaya bien, los mangos están arriba. Nosotros estamos abajo de ellos. ¡Quítan cevichas! Sí, porque la María, la de Elmi, va a pedrear. No, mejor tú. Vea pues. Ay, ya van a ver. No han bajado nada. Ya está llena. Ya no, vistele tú. Decirle gracias a la... ¡Hombre! ¡Quítate, Meli! ¡Meli, quítate! ¡Quítate! 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 Ya estuvo a poder. Estuvo a volado muerto. ¡Quítate, Meli! ¡No, cierro! ¡Qué apesta! ¡Una plaza que está en frente! ¡No! ¡No, sí apesta! ¡Ah, cómo ha muerto! ¡Ahí donde está la Ángela, está en bajito! ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios, mujer! ¡Bajo uno! ¡Bárbaro! ¡Eres un hombre! ¡Cuál es una piedra! ¡Qué puntería! ¡Qué somos! ¡Dale, Gabriela, dale! ¡Pero ya está la que ella, mira! ¡Ya tenemos una! ¡Ay, Dios! ¡Pero la Johanna sí le hace, mira! ¿Cómo le hace? ¡Sí! ¡Bicha, les cuento una vez! ¡Ay, Dios, hombre! ¡Miren! Antes... ¡Ven, uno, dos, para semillas! ¡Ay! ¡Y ahora lo hace la mujer y el celo! ¡Miren, pues! Antes, allí por donde vive el señor Gladys, había más mangos. Entonces, con la Clarice, estábamos bajando los mangos. ¡Sí! Y la Clarice... ¡Shh! ¡Bicha! Y la Clarice agarró un garrote... ¡Sí! ¡Perdón! Agarró un garrote y le hizo así. ¡Estoy explicando! ¡Estoy contando! ¡Ay, ni sabíamos que estaba hablando! Y ese... ¿Por qué estamos haciendo otras cosas? ¡Vamos, ya bajas tu mano! ¡Estábamos con la cara! ¡Vaya! Entonces, cuando yo... Cuando ella le hizo así, yo iba atrás y con el garrote me pegó la nariz. ¡Ah! ¡Cuidado! Me restandró la nariz. Así como le iba a dar yo ahorita la daño. Y el montón de sangre. Nunca, nunca me calmaba. ¡Fuerte! Fuerte, estuvo fuerte. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Le va a dar a Rox! No, yo porque... No es porque va a bajar las manos y no es como... No vayas y se le agarra por otro lado. ¡Ven! ¡Uno, ve! ¡Quítense! ¡Sí, Navi, saca ojos! ¡Quítense! 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 ¡Ven! ¡Megi! ¡Megi! ¡Esta bicha se van a... ¡Bicha! ¡Se van a sacar los ojos! ¡Ay, Navi! ¡Quítense! ¡Así! ¡No, esto es tan maduro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Qué pasa! ¡Mira a ti! ¡Yo quiero! ¡Pense que un panal hay hurgado! ¡Ay, no me estés culpando! ¡Me van a poner en la puerta! ¡Nelly casi se echa la bicha! ¡Uy, guay! ¡Oh! ¡Solo punto onda! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡A mí, después, por eso me se palo! ¡No! ¡Oh, chica! ¡No! ¡Es que usted le va a tener un pulso! ¡Del palito! ¡Ve! ¡Ni al chiquito le sirvió! ¡No! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Abi! ¡Abi, salía tu manco! ¡Abi, espúrele! ¡Quítense! ¡Ah, sí, allá está! ¡Ya voy, amala! ¡Yo iba a hacer regazón aquí, pero no me ha cambiado la barra! ¡Pues, quítense! ¡Quítense! ¡Dale! ¡Eso, bejo! ¡Uy! ¡Casi le daba! ¡Ay, sí me quedo guindado! ¡Voy a tirar este mango! ¡Un palo! ¡Allá, donde la ángela! ¡Ven, está! ¡Uy! ¡Dónde está, mujer! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Ni la había visto! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Ni la había visto! ¡Ni la había visto! ¡Ni la había visto! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Ahí está esa mica ahí! ¡Vaya, a ver! ¡Oh, solo de tocar! ¡Si quieres me voy a meter el agua! ¡Lameli! ¡Las que andan con llinas! ¡Que va! ¡Yo no puedo! ¡Dónde está sepida! ¡Si quieres andar con llinas! ¡Pero! ¡No, pero no con esto! ¡Enróllasela! ¡Se ve oscura, pero! ¡Ahí van! ¡Va a ver lo que hay! ¡Miren esa mica peluda! ¡Sólo caen los mangos! ¡Eh! ¡Aquí sí se me... ¡Uy, se grabó! ¡El otro no lo alcanzo! ¡Díganme si se ven más a la parmín! ¡Más allá ven en la gajeta! ¡Arriba! ¡Está arriba está una gajeta, pero ya no los alcanzo! ¡Ay! ¡No los alpazo! ¡Miren! ¡Ahí están los mangos! ¡Mientras de vos, mira a Meli! ¡De verdad! ¡Yo no tengo vaca, po! ¡Uy! ¡Lo siento que no les enfoca bien! ¡Miren allá está el río! ¡Es que ando buscando un palo! ¡Ah, sí! ¡Cómo se sumen! ¡Sí, pito! ¡Pero ayúdenme a la Meli! ¡Sí! ¡Que nos va a tirar, pues! ¡Sí, pero es que la Meli me va a alcanzar esa otra! ¡Vaya! ¡Pérame, espera! ¡Apuedo la poder coger! ¡Vuela! ¡Vuela, si ha chatujo! ¡Esta volaba mucho pesa! ¡No la puedo levantar! ¡No, y ha chatujo! ¡Ah, pues no lo voto! ¡No se recojan todos los que bajé! ¡Ahorita se las alcanzo! ¡Vaya, anda la Roxana! ¡Ay! ¡Bichas! ¡No, miro por el sol! ¡Espera, espera, espera! ¡Qué dije, ma! ¡Bájalo! ¡Si le tiro aquí, tal vez los bajo! ¡Bajo! ¡Ay, no! ¡Ya me dio cosas! ¡Está metido aquí! ¡Rosana, voy a ver si los bajo! ¡Esperame! ¡Ahorita me quito a jugar de alcance estos mangos! ¡Mira el gran café! ¡Bien, bichas! ¡Bichas! 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 ¡Bichas!